De donde llegas a mí, del país de ti tu fin, porque sois de tonne a full, porque no hay tiempo del sur, tocais alguna tonada, con una flauta encantada, tenéis ganas de cantar, si tú quieres escuchar, adelante pitufo, ahora vosotros, la segunda voz, todos juntos. La, 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 la. Grande sois cual cañamón Tú sí que eres grande y yo Sabéis todo contestar Tú sí que sabes preguntar ¿Qué hacéis si algo marcha mal? Solo juego pitufar Esto me suena a cantar Pues vamos a pitufar ¿Quién canta fuera de todo? Oye, canta con todos ¡Yes, sir! La, 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 la... Sabéis ya multiplicar Y dividir el yですね ¿Sois acá sobre su miros? Solo somos invertidos Lo que le fin suena a bromas ¿Só nuestras pitufas bromas? ¿Siempre estáis de buen humor? Siempre con nuestra canción ¡Gracias!